Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial que encontrará en nuestra ocasión temas de sumo interés. No se despegue, que comenzamos. PBE Consultores Cuidamos tu negocio con calidad Presenta Comenzando con su programa Consejero Empresarial ahora con un tema sumamente interesante al sector agrícola específicamente vamos a hablar de lo que es la sociedad de producción rural los matices que tenemos en la actualidad y su evolución en el devenir histórico desde pasados algunos años después de la terminación de nuestra revolución con lo cual procuramos con esta cápsula guiar a la agricultora empresarial hacia donde tiene y como elegir la sociedad porque es muy común que un fiscalista o un asesor inmediatamente ve campo sociedad de producción rural pero bueno aquí con nuestro invitado veremos esos matices que habrá que cuidar estamos con el maestro Benjamín Cerna bienvenido gracias, gracias por la invitación y bien Benja antes de la entrevista estamos platicando la parte histórica que tu diálogo con los temas que te llegan a caer en el trabajo cada vez me sorprende decir que ese tipo de sociedad no la conocían y que muchas veces pues son sociedades tal cual como dice la palabra porque se asocian no tanto porque sea la persona moral en estos temas como es agrario tienes que remontar lo que es la historia y bueno empezando ahí Benja con la historia me hablabas que todo comenzaba en 1926 hablando en el término jurídico la regulación del campo ¿cómo fue ese año? como bien comentabas en la introducción en 1910 pues empieza la revolución viene todo el tema de la repartición de la tierra y en 1926 entra un reglamento de la ley sobre la repartición de las tierras que es donde ya te dicen a ver tú eres ejidatario tú tienes propiedad de ejidal tú eres un pequeño propietario y tienes y te reparto las tierras así es como ahí es donde empieza completamente a meterte ya el tema ya ponerle como un nombre de sistema agrario ya se le está dando un tratamiento jurídico a ese logro revolucionario por decirlo de alguna manera pasaron casi 26 años 27 en 1955 cuando surge la ley del crédito agropecuario a lo que me explicabas a lo que te comentaba posteriormente ya en 1955 ya nace una ley pero ya enfocado al crédito que es la ley del crédito agrícola aquí pues se reparten las tierras todo cuando tienes tierra empiezo a sembrar cosecho pero es para el consumo muchas veces individual y no se ve tanto como un comercio algunos si lo hacen como comercio pero otros no en la ley del crédito agrícola se utiliza simplemente para lo mismo para seguir sembrando cosechando pero no lo están viendo todavía como voy a producir voy a venderlo voy a comercializarlo a lo mejor sí pero no completamente pero la diferencia que hay con la ley del crédito agrícola comparado con el reglamento es que ya tienes una tenencia individual y empiezan a existir los gremios o las asociaciones que como te comentaba previamente las sociedades de crédito ejidal nacen con esta ley pero se ven como un gremio ¿a qué llamamos gremio? una cámara de comercio un colegio de abogados si te unes puedes tener algún impacto mayor al momento de solicitar un crédito en este caso tu voz escucha tu voz escucha es correcto pero en la manera individual tú respondes si sigue siendo tú el individuo que realiza las operaciones agrícolas empresariales pero todavía tiene ese matiz de detonar el campo todavía fue como mencionas es muy fue muy concreto a darle simplemente una regulación es una regulación y aquí es donde también hacen unos grupos que todavía hoy en día nos encontramos con ellos que son grupos solidarios de responsabilidad solidaria e ilimitada que como bien te comento todo lo que te comenté hace un momento se traduce en ese nombre es un grupo solidario la responsabilidad es solidaria e ilimitada es un grupo es un gremio se unen pero responde individualmente cada uno de ellos en este caso no es una persona moral no es una persona moral como tal simplemente me uno y cada uno va a responder el día de mañana que no pague un crédito y bueno y siguiendo con su evolución este ya posteriormente en el 55 este así viene funcionando hasta el 1976 que es donde ya se publica la ley general del crédito rural este matiz este bueno perdón esta ley tiene un matiz de empezar a comprar maquinaria para pasar y ahora sí de la individualidad que venía manejando desde el 55 a la fecha 76 este a una asociación veremos que tenemos la versión 1.0 el campesino o agrícola individual y en 1976 surge la versión 2.0 donde ya empieza a generarse realmente comienzo más bien el inicio de la agroindustria ya viene la agroindustria tal cual empiezan los tractores empieza la maquinaria entonces ya que dice el agricultor yo ya quiero que me prestes pero quiero que me prestes para comprar un tractor para comprar una maquinaria una trilladora ¿por qué? porque lo quiero empezar a comercializar yo ahora no más quiero sembrar y cosechar ya lo quiero empezar a comercializar lo quiero empezar a vender ya esto es el despunte de todo lo que hoy en día vemos está tu tierra Sinaloa el lugar verde del país verduras papa todo lo que hay Galisto que también es una zona agroindustrial y restaré digo admitiré decir los demás estados que ya son verdaderos emporios ya gracias a este tipo de evoluciones bien Benja vamos a pasar si me permita hacer un pequeño corte para darles pues a nuestros anunciantes no se retire que continuamos con las sociedades de producción rural en todo lugar en todo momento Eximex te acompaña nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa aplique los exámenes revisa las vacantes y sube tu currículum Eximex Job Search si buscas trabajo tu mejor herramienta Pois bien buildанные e Dios Gracias.